Bien, vamos a ver lo que es personas físicas. La persona física, como habíamos hablado, son las personas naturales, ¿verdad? Las personas naturales. Y cuando hablamos de persona física, para referirnos a la DGI o para referirnos al pago de impuestos, son personas que han solicitado a la DGI un RNC, el Registro Nacional del Contribuyente. Esto es lo que vamos a ver. La definición, por qué son consideradas personas físicas y por qué deben pagar impuestos y cuáles impuestos. Vamos a ver. Las personas físicas son aquellas que de manera independiente realizan una actividad económica. Una actividad económica, ¿cuáles actividades realizan las personas físicas? Los médicos son personas físicas. Todos. Todos tienen su RNC. Todos los médicos. O deben de tenerlo, ¿verdad? Los profesionales, los contadores. Si tienen una firma, puede, esa firma puede ser como persona física o como persona jurídica. Pero un contador que lleva iguala y no tiene, y no se ha constituido legalmente, entonces puede ser persona física. Un artista también, si no tiene una empresa, porque ya la mayoría de los artistas tienen sus empresas. Un artista que no tenga, que no tenga una empresa, bueno, también puede ser una persona física. Un pintor, un pintor es una persona física. Importante para saber si es persona física o no. Recuerden, es el RNC, que es su cédula. Y ustedes se van a dar cuenta porque han visto muchos números de cédula. Con un número de cédula yo puedo saber si es persona física o es persona jurídica. Entonces, persona física, la mayoría que son profesionales liberales, profesionales liberales. Y que tienen un oficio o una actividad que genera obligaciones tributarias. Un profesor, por ejemplo, yo pudiera, yo pudiera registrarme al RNC como persona física. ¿Por qué? Porque yo doy clases en diferentes lugares y no soy empleada. No sé si me entienden. Yo no soy empleada, pero doy clases y me pagan. Entonces, yo puedo registrarme como persona física. Un ingeniero también, un ingeniero, un arquitecto, se pueden registrar como personas físicas. Entonces, personas físicas, aquí tenemos. Los profesionales liberales son naturales, como les dije, generan obligaciones tributarias y tienen una profesión o actividad. Vamos a ver que me están levantando la mano. Joana y Anil. Joana, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, bro. Joana, adelante. Yo quería preguntar que si una persona física, o sea, puede solicitar al RNC sin tener su empresa ni nada, solamente con ser una persona profesional trabajando su profesión sin ser empleada. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente, mírala aquí. Son aquellas que de manera independiente realizan una actividad económica. Un profesional que realice una actividad económica va y se registra a la DGI como persona física y le dan su RNC con su cédula. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, claro que sí. Entonces, estábamos, estábamos aquí. Los profesionales liberales. Cuando se habla de profesional liberal son aquellas personas que no son dependientes. ¿Quiénes son los dependientes? Los empleados dependientes, que dependen, dependen los de los empleados. Profesional liberal, todos aquellos que no se emplean. Hay mucha gente que son, que son ingenieros y se dedican y hacen unos cursos en infotécnico en refrigeración. Y ya ponen su, tienen su, dan sus servicios de refrigeración. O el técnico, el técnico da sus servicios de refrigeración. Y eso, y él se puede constituir en una persona física. Es una persona natural. Cuando va a la DGI es una persona física. Bien. Entonces, ¿cuáles oficios, cuáles otros oficios que son independientes? Es independiente, que no dependen de un salario. Pueden tener personas físicas. Las que generan obligaciones cuando prestan servicios que requieren esfuerzo técnico o habilidad manual. Aquí, profesional liberal, profesión o actividad como medio de producción. Y aquí, oficios independientes requieren esfuerzo técnico o habilidad manual. ¿Quién es que está levantando la mano? A Mauricio. Es decir, profesor, que cualquier individuo, mientras tenga su cédula y quiere ofrecer algún servicio a alguna compañía, es considerado como persona física. No tiene que ser... Tiene que ir a la DGI. Sí, yo sé que tiene que ir a la DGI. A solicitar el RNC. Cuando tenga el RNC con su cédula, ¿verdad? Entonces, es una persona física que tiene obligaciones tributarias. Sí, a lo que yo me refiero es que mientras el individuo tenga su cédula y pida su RNC, lo consideran como una persona física y puede ofrecer su servicio a cualquier tipo de empresa. Exacto. Si sea para limpiar, qué sé yo, el jardín o como dicen aquí, o como dice mi abuelo, limpiar el conujo. Simplemente, si posee su cédula y solicita su RNC, puede hacerlo. Claro que sí. Ok. Bien. Agneli, ¿tú tienes la mano levantada? Sí. Agneli. Sí, que yo quería preguntarle, si esa persona física solicita eso, ¿verdad? Tiene que registrar su movimiento de entrada y salida. Vamos a ver si encontramos. Vámonos para el RNC. O sea, yo digo que si esa persona, o sea, como va a tener su RNC, perdón, y es una persona dependiente, tiene que estar registrando, aunque no tenga su empresa física. Vámonos para el RNC. Cuando hablamos del RNC, dijimos que el RNC puede ser solicitado tanto por personas físicas como por personas jurídicas. Y hablamos, dijimos, hablamos de la estructura del RNC, que el 1 es para personas con fines de lucro, que el 4 es para personas sin fines de lucro, y que las personas físicas es su cédula, ¿verdad? Eso está claro. Hablamos de la importancia del RNC, que para operar, para operar se necesita el RNC. Cuando hablo de operar, puede ser operar como profesional liberal, operar como una empresa. Para operar se necesita el RNC. Entonces, tenemos algunas obligatoriedades del RNC. La inscripción, dijimos, para personas jurídicas, 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 y para personas físicas, ¿verdad? Eso es del RNC. Hablamos todo eso. Una vez usted está inscrito en el RNC, también vimos esto. Usted está inscrito en el RNC, ya usted tiene obligaciones tributarias. Y aquí tenemos obligaciones que se originan según actividad. Hay impuestos sobre la renta, impuestos a los activos, otros impuestos y otros compromisos. Bien, rentas, ingresos, los tienes el contribuyente, el debis, el selectivo al consumo, el IPI, las retenciones, todo eso. Bien, ¿quedó claro? Aneri, una persona física o una persona jurídica, desde que tiene el número de RNC, tiene obligaciones. Bien, vamos a ver quién está. Elvis. Sí, profe. Usted estaba hablando de las ventajas que tiene de ser una persona física. Usted habló de operar como negocio o ejercer una profesión liberal. También hay una que es para obtener comprobantes fiscales, esa es otra. La declaración de pago de impuestos, esas son las ventajas que tú tienes de ser una persona física. Poder entrar a la página virtual y participar de todas las transacciones y la ventaja que tiene y los beneficios, como usted dice, de la DGI. Exacto. Muy bien. Aneri, ¿entendiste? Sí. Profe, gracias. Ok. Entonces, desde que se tiene el RNC, hay obligaciones. Puede ser, y el RNC lo puedo obtener como persona física y lo puedo obtener como persona jurídica. Entonces, quedamos aquí en profesional liberal. Vamos a seguir, anoten sus preguntas y las vamos a dejar para el final. Bien. Entonces, las personas físicas pueden ser profesionales liberales u oficios independientes. Importante esto, de oficios independientes y profesional liberal, porque en el próximo módulo vamos a ver algo de esto. Tenemos aquí personas físicas, quienes podrían ser profesionales, consultores, médicos, abogados, contadores, artistas, oficios independientes, un mecánico, un evanista, un plomero, un pintor, un técnico en refrigeración. Eso tienen oficio. Fíjense bien, oficio. Y los demás, miren, consultores, médicos, abogados, contadores, artistas, profesional. Bien, profesional. Ok. ¿Quiénes pagan? Los profesionales liberales, abogados, ingenieros, médicos, todo lo que vimos, ¿verdad? Y los profesionales que no reciban salarios o remuneraciones de relación de dependencia. ¿Cuáles son esas remuneraciones de relación de dependencia? El que le paga a los empleados, que le pagan un salario. Bien. Entonces, las personas con múltiples ingresos provenientes del salario de actividad profesional independiente. Las personas que realicen en el país actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y similares. Que no se han constituido en empresa o sociedad. Es decir, todo aquel que no sea jurídico. Usted puede dedicarse a lo que usted se dedique. Si es una actividad económica, actividad económica, entonces usted puede registrarse como persona física en la DGI. No importa si es una actividad económica y usted cae dentro de profesionales liberales, un oficio, usted se puede registrar como persona física. Hay gente que lo que hace es letreros. Hay job. Hacen letreros sin estar formal. Y son informales. ¿Y qué pasa? ¿Qué la gente le está pidiendo factura con comprobantes fiscales? ¿Y qué ellos hacen? Van a la DGI y se registran como persona física. Y a partir de ahí ya pueden hacer, comenzar a facturar con comprobantes fiscales. Prestadores de servicios u otras ocupaciones lucrativas realizadas en la República Dominicana. Inversiones de capitales en acciones como tecnología, acciones en compañías, patentes. Todo eso lo pueden hacer las personas físicas. Y está permitido y se registran entonces como tales en la DGI. Y aquí volvemos con lo mismo, inscripción al RNC, que ya lo vimos. Hay que llenar un formulario, copia de la cédula, el certificado de registro mercantil y el ONAP. Y eso ya lo vimos y lo discutimos. Le subí hoy el RC01, para que ustedes lo vean. Ese formulario se llena y con ese formulario y los documentos que dice que son los requisitos, se van a la DGI. Bien, a Mauri, ¿vamos a esperar a más tardecito? Sí, yo le doy un chancecito ahorita. Con ese documento que yo le envié, que se llama RC01, usted va a la DGI. Ahora mismo no se puede ir, hay que hacer cita. Usted va a la DGI, lo deposita con los documentos requisitos. Y en un momento determinado, entonces ellos le llaman y le dicen, su RNC ya está listo. Y usted pasa por allá y le dan un documento. Así de fácil las personas físicas. ¿Cuáles deberes tienen? Tributar en proporción a sus ingresos o bienes. Inscribirse, informar a la DGI cuando inicie sus actividades comerciales, emitir las facturas con comprobantes fiscales, comunicar los cambios, llevar los registros y libros de contabilidad, presentar las declaraciones que correspondan, presentarse en las oficinas de la DGI cuando se les requiera, facilitar el personal, la DGI, la revisión y verificación de sus actividades, informar y pagar a la administración tributaria las retenciones efectuadas. Todos esos son deberes. Hay muchos más, pero aquí hay algunos. Deberes de los contribuyentes. Ya, aunque yo sea persona física, ya yo soy un contribuyente porque estoy registrado, que es lo más importante. Derechos, aquí hay algunas cositas. Recibir el trato, cortez, recibir información completa, información oportuna, la privacidad y confidencialidad de la información, el recurso de reconsideración, que cuando hay un caso y se entiende que uno entiende que no, que no, que el resultado no es como la DGI lo ha planteado, yo puedo usar ese recurso de reconsideración para que vuelvan a revisar. Bien, y se ha representado. Si yo no quiero estar yendo a la DGI, yo puedo decirle a alguien que haga esas dirigencias por mí, dándole una carta. Yo le doy una cartita y digo que fulano introvertal se va a encargar de todo lo concerniente a las obligaciones tributarias y ya esa persona se encarga por mí. ¿Preguntas de las personas físicas? ¿Las preguntas que ustedes tenían, que estaban levantando la mano? ¿A Mauricio? Las personas físicas se dividen en dos, si usted me está diciendo, que son las personas, los profesionales y las personas con oficios independientes. ¿Esta persona tiene las mismas responsabilidades? Si están, si tienen el RNC, tienen las mismas responsabilidades. Si tienen el RNC, sí, claro. Lo que pasa es que vamos a ver un tema la semana que viene, del impuesto, que no lo vamos a ver ahora. Pero si todo tiene el RNC, tiene, vamos a decir, hasta cierto punto, las mismas responsabilidades. Tributar en base a la actividad. Tributar en base a la actividad. Notificar. Ventas. Ahora, hay unos regímenes que también son especiales. Regímenes de tributación, que son especiales, que no lo tiene el programa. Que son para personas físicas y para personas jurídicas. Que, si yo me voy a herir a un ingreso, yo no tengo que presentar mi reporte de compra. No tengo que notificar las compras. Pero ya he hecho esa parte. Y es otro tema. Y no está en el programa. Entonces, tampoco quiero incluirlo. Todo va a depender. Esta clasificación se la hago aquí, para que ustedes sepan, ¿verdad? Desde ahora, que hay profesionales, profesionales, y hay gente que tiene oficios independientes. ¿Cuáles son los oficios independientes? Lo que tienen que usar es esfuerzo técnico o habilidad manual. Eso son definiciones para la DGI, y para tributar. No necesariamente. Porque un técnico en refrigeración es un profesional en esa rama. No quiero que se me vayan a confundir. No estamos dando cuenta de español. Es de tributación. Ok, profesor. En el caso de tributación, el que es un técnico, diferente a un profesional, para el pago de impuestos. Otra pregunta. Yo estaba hablando sobre, en la clase anterior, sobre el régimen mercantil. Usted dijo que, aunque tú no lo pudieras, te daban tu RNC. Pero dijo que eso traía complicaciones, o trajo complicaciones, en un punto. ¿Por qué entonces no lo pondrían como un requisito obligatorio, en vez de un requisito opcional? Bueno, porque también la ley dice, la Constitución dice, hay un principio de libertad. ¿Verdad? Libertad de trabajo, se llama. Lo tiene el Código de Trabajo, y también lo tiene la Constitución. Usted se puede dedicar a lo que usted quiera, siempre y cuando, esté dentro de la ley. Entonces, la DGI no puede violar eso. Y le entrega el RNC. Llegará el momento en que ellos apliquen otras leyes. Porque eso está en otra ley. No está en su ley, no está en la ley, no está en el Código Tributario, ni en ninguna norma. Eso está en la ley de las sociedades. Y a lo mejor por eso es que ellos no hacen tanta, tanta fuerza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra persona? De personas físicas, por favor. No hay más preguntas. Bien, ahorita cuando yo le dé personas jurídicas, vamos a ver, vamos a hacer una comparación de algunas cosas entre una y otra. Entonces nos fuimos para persona jurídica. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver, aquí habla de sociedades comerciales. El tema no debería ser sociedades, pero sé que está en el programa. Entonces, sociedades comerciales. Bien, sociedades se refiere a un conjunto de personas que se unen para formar una, una empresa, una organización. ¿Verdad? Entonces, ¿Pero qué pasa? Que también tenemos en nuestra ley mercantil, tenemos una, una, un tipo de negocio que no es una sociedad, sino que es de único dueño. Por eso digo que a lo mejor el título no está correcto, porque yo le voy a hablar también de ese tipo de negocios. Ok, las personas jurídicas también se llaman personas morales. Esas personas son las organizaciones que se han constituido bajo la ley 47908 de sociedades y empresas individuales. Bien, entonces, ¿Qué es eso de constituirse? Para constituirse, lo primero que hay que hacer es redactar estatutos. Redactar los estatutos. Después que se redactan esos estatutos, entonces, se lleva a la cámara de comercio para que la cámara de comercio los revise y le dé el visto bueno. se hace un pago, la cámara de comercio lo revisa y después que entiende que todo está correcto, emite un certificado de registro mercantil. Bien, un certificado de registro mercantil. Cuando la cámara de comercio me emite ese certificado, conjuntamente con los estatutos vamos a la DGI pagamos el impuesto de sociedades o empresas que es el 1% del capital. Una vez pagado ese 1%, entonces se llena el RC02 que yo se lo envié para que ustedes lo vean cuál es la estructura. se llena el RC02 y con el RC02 y con la copia del registro mercantil y el recibo de pago de los impuestos se solicita el RNC para persona jurídica. Bien, y ya cuando me emite mi RNC ya ustedes saben que ahí comienzan las obligaciones tributarias. Entendido, las personas jurídicas están constituidas bajo la ley de sociedades y empresas individuales. la persona física van a la DGI y llenan un formulario y llevan la copia de la cédula y van a la DGI y le dan su RNC. La persona jurídica tiene que hacer otro proceso. Estatutos, registro mercantil, pago de impuesto en base al capital y luego es que le emiten el RNC. Entonces tenemos diferentes sociedades tenemos sociedades no nos vamos a detener aquí en explicar qué es cada una de ellas. Tenemos la sociedad anónima, anónima simplificada, la sociedad responsabilidad limitada, nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones, sociedad comandita por acciones. Está repetido. Bien, entonces fíjense de esas que están ahí, de las sociedades que están aquí, la más conocida son la sociedad responsabilidad limitada. ¿Qué significa eso? Eso son lo que ustedes ven, SRL, pulanito de tal SRL. ¿Qué significa SRL? Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que la responsabilidad de esa sociedad está limitada. ¿Y a qué está limitada? Está limitada al capital, al capital que tiene la sociedad cuando se creó. hay otras que no se limitan, que no se limitan al capital. Bien, entonces vamos a ponerlo de manera llana. Una empresa creada como sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, si tiene situaciones, situaciones ya económicas de liquidez, solamente va a responder por lo que tiene ahí en su, en su, en su capital. Una empresa o una persona física va a responder por todo lo que tiene, por lo que tiene en el negocio y por lo que tiene en su casa. Cuando yo digo responder, quiere decir que si le están cobrando y no tiene para pagar la persona física, le pueden embargar lo que tiene en el negocio y lo que tiene en su casa. A una sociedad o una empresa o una empresa individual, si lo van a embargar, lo van a embargar lo que tiene la empresa. Nada que ver con sus asuntos personales. Esa es una gran diferencia entre una y otra. Esa es una desventaja de las personas físicas que responden por lo que tiene el negocio y por lo que tiene a manera personal. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Bueno, la mayoría de la gente de negocios pequeños lo que hace es incorporarse como persona física ¿Por qué? Porque como persona física esto es una ventaja porque como persona física paga menos impuestos que como persona jurídica. La persona física va a pagar impuesto en base a la misma tabla que los empleados pagan impuestos que ya ustedes la conocen. una persona física que reporta bajo ingresos se le contempla la exención contributiva de los 416.220 pesos al año. Una persona física que reporta costos y gastos no se le contempla la exención contributiva de 416.220 la persona jurídica va a pagar un 27% de impuesto y si usted compara entre una y otra usted dice ah no yo me voy como persona física porque yo no voy a estar pagando tanto impuesto eso es lo que hace mucha gente mucha gente hace eso entonces cada quien toma sus decisiones verdad pero es bueno que si ustedes van a asesorar a alguien ustedes se lo expliquen bien como persona física tú vas a pagar menos impuesto pero tiene la desventaja de que como persona física vas a responder por lo que tiene en el negocio y por lo que tiene en la casa por lo personal y por lo del trabajo recuerden que cuando yo hablo de responder es que si en una situación hay asuntos legales se fue todo a pique como persona física ahora como persona jurídica lo que se va a pique es el negocio lo de mi casa es de mi casa y es aparte alguna pregunta de eso apague el micrófono por favor denny pero se puede repetir esa parte vamos a esperar a denny denny tú puedes decir algo no profe ah ok eh eh neri que es lo que tú quieres que repita eso que usted explicó o sea de como persona jurídica que o sea le afecta la empresa es que yo expliqué muchas cosas no lo último el pedacito que usted dijo cuando hay algo legal cuando que las empresas que las personas físicas van a responder por todo por lo que tienen en el negocio y por lo que tienen en su casa o donde sea que lo tengan verdad por lo que tengan y las personas jurídicas solamente van a responder por lo que tienen en su negocio eso Agne era que tú querías sí gracias ok a la hora a maurice profe entonces vamos a suponer si una persona que tiene una micro mediana empresa se registra como persona física toma un préstamo y todo como usted dice se va a pique no sólo le pueden embargar en negocio le pueden embargar su casa carro terreno todo lo que tenga exacto pero si se registra como persona jurídica simplemente le embargarían en negocio aunque el negocio no cubra la totalidad de la de pero usted como contadora por eso digo por esa desventaja puede que vean más personas registradas jurídicas que físicas hay más personas físicas registradas que jurídicas porque en nuestro país y no solamente en nuestro país sino a nivel mundial a nivel mundial las micro y pequeñas empresas tienen alrededor del 87% de las empresas en en los países a nivel mundial imagínate el 87% y la mayoría de ellos se registran como personas físicas no te voy a decir que todos pero la mayoría se registran como personas físicas porque lo ven por el asunto del del impuesto y también que para tu registrarse como persona jurídica tienes que buscar un abogado y tienes que pagar un registro para personas jurídicas yo lo hago por 30.000 35.000 pesos ahora si es persona física tú vas y ya en un formulario y vas y lo llevas y ya terminaste ahí Elvis sí profe es decir que las personas jurídicas tienen su ventaja y la física también entonces también hay ventaja y desventaja una persona física tiene la ventaja de que paga menos impuestos pero tiene la desventaja de que le pueden embargar su casa y las jurídicas que tienen que pagar más impuestos es la desventaja y la ventaja es que no le embargarían su casa exacto muy bien excelente alguna otra pregunta no hay preguntas entonces fíjense todo eso son sociedades hay una hay una que se llama empresa individual de responsabilidad limitada esa empresa individual como su nombre lo dice individual eso es una sola persona ahí no hay socio yo quiero por ejemplo esa persona jurídica se puede constituir como una empresa individual no tiene socio a eso que se refiere ahora todo lo otro son sociedades porque porque el capital lo aporta más de una persona de dos en adelante aportan de dos en adelante dependiendo del tipo de sociedad mirenlo aquí donde lo dice dos o más personas o entidades se obligan a aportar bienes para la realización de operaciones o negocios con la finalidad de participar en las ganancias y asumir la responsabilidad frente a los compromisos de la sociedad comercial preguntas no hay preguntas entonces vamos a ver miren ya después que estamos con el rnc y ahí comienzan las actividades ya tenemos rnc ya sabemos si es físico o si es jurídico y cómo hacer entonces comienzan las actividades después que tengo el rnc ya tengo comprobantes fiscales solicito la de alta después de solicitar la de alta o la solicitud de autorización para emisión de comprobantes fiscales entonces solicito los comprobantes y después que solicito los comprobantes ya puedo comenzar mi actividad puedo emitir facturas tengo que hacer registros cuáles son tengo que notificar los libros de compras y los libros de ventas y el libro de comprobantes nulos obligatoriamente esos tres libros lo tengo que notificar todos los meses presentación de declaración jurada hay declaraciones juradas que se presentan mensualmente otras se presentan anualmente se hace vía internet el que no puede el que no sabe lo hace físicamente en la oficina de la DGI y luego de presentar las declaraciones se debe realizar el pago del impuesto si da a pagar si da a pagar se puede pagar por internet banking o yendo a los bancos que se han autorizado o a la oficina de la DGI y ahí termina la actividad económica y vuelve otra vez al ciclo aquí solicitar comprobantes aunque los comprobantes se solicitan cada cierto tiempo y así preguntas estos son los impuestos que se pagan el TEL impuesto sobre la renta retenciones de impuestos sobre la renta impuesto a los activos selectivo al consumo patrimonio inmobiliario sucesiones y donaciones todo eso lo vamos a ver la próxima semana esto vamos a ver la próxima semana todo esto eso y eso para después que son dos más grandes preguntas no hay preguntas ¿profe? ¿sí? ¿cada cuánto tiempo es que tienen que hacer la solicitud? antes de que se te acabe ok pero eso ¿eh? no no entendí hablarlo no entendí ¿qué fue? dime jesly jesly era jesly que estaba hablando ah jesly adelante jesly no que usted respondió a jesly yo quise decir que eso es antes que se venza que hay que no antes de que se venzan no antes de que se acaben por ejemplo tú solicita comprobantes según tus actividades si tú haces muchas facturas tú vas a solicitar por ejemplo si el mes pasado vamos a suponer que el mes pasado fue un mes normal si el mes pasado tú hiciste 100 facturas ¿verdad? y el mes antepasado tú hiciste 80 facturas y el otro de arriba tú hiciste 90 y ya se te están acabando los comprobantes ¿cuánto tú vas a solicitar? ¿quién me responde? 100 profe yo solicito exacto 100 solicito 100 para la próxima la solicita es 100 porque más o menos ese es mi promedio mensual o o puedo solicitar 200 y ya yo tengo un mes en fondo para no estar con esa con esta agonía de estar solicitando comprobantes todos los meses puedo solicitar una cantidad que me den suficiente y un espacio y cuando yo vuelva a solicitarlo entonces también tengo que tomar esto en cuenta ¿cuándo lo voy a solicitar? porque no puedo esperar a que se acabe antes de que se me terminen yo solicito a Mauricio con Mauricio Ramos porque quiero mostrarle ya ¿cómo se hace eso? Profesor pero usted dijo que en que tú solicites una perdón tú solicites una equicantidad de comprobantes ¿te van a otorgar los comprobantes que la RNC considere adecuados para tu flujo de facturas? de actividades claro porque como tú tú manda eso todos los meses a la DGI ellos saben cuántos fueron que tú usaste ok pero entonces tú usaste 100 si tú usaste 100 tú puedes solicitar 100 ahora si tú solicitaste 100 y usaste 20 y vas a volver a pedir 100 no te van a dar 100 te van a dar 20 o menos ok perfecto está bien solo era eso ok ¿alguna otra pregunta? bien entonces vamos a ver denme un chancecito para ver cómo yo pero disculpe por la pregunta pero yo sé que es muy pronto para preguntar pero usted nos enseña más o menos cuánto cobran los técnicos porque yo sé que los profesionales cobran más pero cuánto cobran los técnicos por cada trabajo y eso no eso yo no sé eso no está aquí en ningún curso no no es que esté en el curso sino como usted profesional así no y como yo yo no sé yo sé que viene un vino el otro día a un señor a limpiarme el aire y me cobró 1500 pesos por limpiarme el aire no sé realmente yo no sé cuánto cobran viene un plomero yo le damos algo un plomero me cobra menos un plomero viene y me hace un trabajo y puede cobrar estos 500 pesos a eso que tú te refieres no yo digo nosotros los técnicos de contabilidad ah los técnicos ah bueno ya en contabilidad ah sí por ejemplo para los reportes para los reportes de compras y de ventas cuando las empresas son pequeñas pueden cobrar 5000 pesos por esas dos cosas usted haciéndolo en su casa y la empresa pequeña no tiene mucha actividad vamos a ver algo ok entonces fíjense esta es la oficina la ven pueden ver eso sí ok esa es la oficina virtual ya yo entré ¿verdad? porque por la clave y esa cosa entonces no quería que usted se quiera ya yo entré esa es la oficina virtual y aquí este es el menú fíjense aquí tenemos declaración interactiva por ahí se hacen las declaraciones del ITEDIS las declaraciones de de los IR17 se hacen por ahí también aquí se hacen las declaraciones en cero por ejemplo en abril y mayo no se vendió muchas empresas entonces tienen que hacer declaraciones en cero porque recuerden que vimos que la exención de la que la exención de la obligación tributaria ¿verdad? ¿quién la termina esa frase? ¿quién termina esa frase? a Mavis la exención no no le quita los deberes a la persona de que tiene de ¿cómo se dice? del libro de compra de venta exacto exactamente y el libro contable que tiene que entregar exactamente aunque sea ponerlo en cero 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 bendito cero cero muy bien excelente entonces vieron donde mira donde lo vi ahí está declaraciones en cero eso para que no haya inconveniente pero hay que declararle en cero pero hay que declararle hay que hacer el trabajo como quiera que sea hidrocarburos el 10 de 13 que se hace una vez al año declaraciones rectificativas para hacer una rectificativa a Mavis da un chance para hacer una rectificativa debe ser autorizada por la DGI no se hace diga déjame déjame hacer esta rectificativa no la DGI la aprueba primero cuando ella la aprueba entonces usted lo hace por fuera y se lo lleva allá y ellos lo digitan esto es otra cosa la LRCT eso era lo que yo le decía no está en el programa el LRCT eso es aparte eso es un un régimen de tributación es solicitudes comprobantes fiscales vamos a solicitar ¿cómo yo solicito comprobantes fiscales? le doy aquí y miren que fácil para usted hacer esto tiene que saber hacer toda esa cosa toda esta norma que yo le di pero miren que fácil es le doy aquí ¿qué comprobantes yo quiero? ah yo quiero crédito fiscal o no yo le voy a facturar a Zona Franca y no tengo déjame ver ¿cuál es la de Zona Franca? voy a facturar la Zona Franca voy a vender la Zona Franca ¿cuál elijo? ¿quién me dice? yo profe registro único no no es registro único registro especiales registro especiales solicito entonces regímenes yo no lo voy a solicitar para que todos vean solicito regímenes especiales pero ¿qué pasa? que yo nunca le he facturado a Zona Franca primera vez ¿cuánto pido? ¿cuánto pido? el que tiene que usar el profe uno uno ¿qué dice Modern Man? de cuatro a cinco pues tú no sabes que ellos te van a seguir facturando exactamente vamos a pedir cinco y ahí me pregunta ¿en imprenta o en sistema? ¿qué le digo? en imprenta en imprenta sistema fue SEMEFAS y entonces si es en imprenta ¿cómo ¿cómo es eso? ¿quién me explica? eso va para el examen ¿quién me dice? todo fue por sistema ¿quién me dice de imprenta? sí de imprenta la deje y creo que te envía a las impresoras que son autorizadas para eso ajá porque recuerden que esos son lo que yo mando a imprimir la factura que yo mando a imprimir si le digo imprenta aquí me abre esto ¿a dónde yo la voy a mandar a imprimir? déjame ver a cuál o la que yo conozco si está aquí vamos a ver qué sé yo yo no conozco imprenta a imprenta blanquito y le pongo ahí imprenta blanquito y después le doy a agregar pero yo no lo voy a agregar porque yo no lo necesito bien ¿entendieron? y ya están solicitados los comprobantes ¿entendieron? sí y así y así como cualquier otro que yo necesite que necesite una nota de una nota de crédito vamos nota de crédito ¿para qué se usan las notas de crédito? ¿quién me puede decir? otra persona Mauri otra persona te voy a hacer lo mismo que te hacía Mauri ya tú sabes ¿para qué se usan las notas de crédito? Lili ve un momentito que tengo que hacer algo bien pero o sea las notas de crédito no son como una manera de como de devolverle un dinero a un cliente exactamente una devolución de mercancía o de servicio bien eso se le dio en básicos de mercancía profe aclarar algo no se le devuelve dinero a ningún cliente en ninguna empresa aclarar algo a Mauri eso es obvio porque no es dinero una nota de crédito no es un efectivo es un papel exacto tú no sabes si esa si esa empresa le hace devolución de dinero pero como es una como dice Lili se le va a entregar ese documento es un documento que vamos a hacer entonces cuando entregamos documento pudiera ser no sé que en el documento diga se le va a entregar su dinero en efecto pero no conocemos la política de la empresa para yo no puedo asegurar que no se le va a devolver dinero no lo puedo asegurar porque yo tengo que conocer la empresa primero bien entonces si yo tengo que facturarle a una escuela que yo vendo comida le llevo comida a la escuela comprobante gubernamental ¿entendieron? muy bien y así muchas otras cosas se hacen por aquí enviar los formatos de archivos que después lo vamos a ver consultas lo que usted debe aquí lo ven datos básicos del RNC ahí ellos lo ponen ahí están ahí están los datos del RNC gastos con comprobantes fiscales ahí uno lo busca cuáles costos y gastos se reportaron por ejemplo vamos a ver 2015 aquí hay ahí esos son los gastos que se reportaron en ese año el día de 18 yo no tengo el día de 18 que esos son los gastos de la ley 179-09 norma 0804 eso la vamos a ver después cuando esté moviendo el ITEBI yo le voy a explicar que se busca los pagos que se han hecho vehículos hay vehículos todos los 606 se ven por aquí y los pagos de importación se ven por aquí yo no he hecho importaciones por lo que no se va a ver pero aquí eso cuando se esté trabajando con el ITEBI se revisa esa parte y así sucesivamente bien quería que vieran que vieran esa parte que es fácil pero señores tenemos que saber la teoría tenemos que saber de dónde que sale eso qué es eso de comprobante fiscal bien entonces cuáles cosas son ya ya yo terminé con las clases ya yo terminé el que tenga preguntas ustedes saben que pueden hacerla vía whatsapp mañana pueden hacerla también entonces mañana no tenemos encuentro este es el último encuentro de este módulo y de esta semana vamos a revisar para estudiar le voy a comenzar comenzando desde aquí verdad vamos a comenzar vamos a comenzar con la definición de contabilidad fiscal los objetivos de la contabilidad fiscal los sujetos obligaciones y deberes extinción de la obligación facultades de la administración tributaria el rnc verdad ustedes saben que ahí hay muchas muchas informaciones que a lo mejor no son tan importantes la estructura del rnc la importancia del rnc las obligaciones que se desprenden del rnc y de los comprobantes fiscales entonces tenemos las definiciones la estructura del comprobante fiscal los tipos los tipos de comprobantes fiscales eso sí deben aprendérselo yo se lo dije desde el primer día que tocamos el tema deben aprenderse eso los tipos de comprobante fiscal y la definición de cada uno gastos menores que yo hago yo se lo dije de manera así como general cuando yo uso un comprobante de gastos menores que creo que ya ustedes lo saben todo que es de caja chica lo puedo usar por gastos menores la vigencia de los comprobantes esto tiene que ver la norma 0706 tiene que ver con un tipo de comprobante que ustedes saben cuál es ¿verdad? con el tipo de comprobante de registro único de ingreso entonces eso también es importante gastos no admitido así de manera general de manera general y de esto aquí yo se lo di para que ustedes lean y sepan que existen esos tipos de comprobantes bien existen esos tipos de comprobantes comprobantes al exterior de exportaciones de zonas francas industriales por lo menos los nombres que ustedes sepan que existen y que también existe el comprobante electrónico y esto que vimos ay ya lo más las ventajas desventajas de las personas físicas y los requisitos ¿verdad? para cada una y listo sí yo levanté la mano muchas veces y parece que no lo pues no se ve Lili ve que tiene la mano levantada entonces profe la solicitud de de número de comprobantes fiscas si se hace de manera habitual así como tú lo acabas de hacer entonces aquí no te piden ningún documento ni nada si vas de manera personal que se debe ir vamos para allá ¿tu viste el videíto que yo mandé de la de la del material que le colgué? ¿cuál es? ¿cuál es? vamos a buscarlo aquí no te preocupes vamos aquí ok vamos a compartir pantalla mira entonces si tú vas a solicitar comprobantes recuerden si ya yo si me dieron el alta si me autorizaron si ya me autorizaron para emitir comprobantes fiscales ya yo con solicitarlo basta pero lo primero que tiene que hacer una empresa nueva nueva es solicitar autorización después que solicita autorización solicitan los comprobantes fiscales entonces vamos a darle aquí primero solicito autorización ¿verdad? ¿pueden ver ese formulario ahí de la DGI no sí no profe no se ve ¿no? no ¿y o no? ¿y ahora? yo no veo nada ahora sí ahora sí ok ok ese es el formulario que se debe llenar para solicitar autorización para emitir comprobantes fiscales eso tú no estás solicitando comprobantes fiscales tu empresa es nueva y después que te dan el RNC tú tienes que llenar ese formulario tú lo llenas ¿verdad? tú lo llenas firma sello y tienes que anexar todo eso ¿verdad? y lo depositan y ellos te hacen una visita después que te hacen la visita revisan tus instalaciones le toman foto a las instalaciones le toman foto a la persona con quien se entrevista después que pasa eso ellos te dan te dan la autorización para tú solicitar comprobantes fiscales es esta que está aquí vamos a compartirlo mira es esta solicitó asignación número de comprobantes fiscales vamos a compartirla la ven esa es otra mira dice solicitó asignación de números de comprobantes fiscales esa es para hacer el mismo proceso que yo le enseñé en la oficina virtual yo lleno todo esto verdad todas esas informaciones que me piden y aquí yo pido los números de comprobantes fiscales que necesito y pon el den datos del representante y que tengo que llenar copia de la cédula de identidad del representante sellarlo si es persona jurídica y que los campos con un asterisco son obligatorios para solicitar comprobantes fiscales no se necesita documento se necesita documentos para solicitar la autorización para emitir comprobante fiscal que son dos cosas diferentes una se hace una sola vez una sola vez y ya la solicitud de la aprobación de la autorización para emitir comprobantes la hago una sola vez en la vida completa de la empresa esta que es solicitar comprobantes fiscales yo lo voy a hacer ¿cuándo que lo voy a hacer? antes de que se me terminen los comprobantes que tengo esta la puedo hacer así personal o la puedo hacer virtual pero ya no es necesario estar haciendo esto así de esta manera porque si usted tiene internet si usted tiene internet y lo puede hacer por internet hágalo por internet le sale más fácil más económico y más confortable desde su casa responde a la pregunta Angeline ¿alguna otra pregunta tienen jóvenes? no hay más preguntas pues vamos a dejarlo hasta aquí entonces y nada mañana cualquier cosa ustedes saben ustedes me escriben y yo les respondo traten de mandarlo por el grupo cualquier pregunta que tengan y así yo contesto en el grupo y a lo mejor otra persona tiene esa misma duda y ya no vuelve no no me mandan un mensaje privado bien entonces lo dejamos hasta ahí y y estamos en contacto ahora yo tengo más clases bien está bien profe bien ok va pues hablamos gracias gracias